Y hola que tal a todos amigos y amigas, mi nombre es Giovanni, mejor conocido como Spark Y aquí estamos en un nuevo video comentario Y pues bueno chicos y chicas, estoy muy feliz, no se la causa Pero dije, vamos a hacer un video Así que, les voy a explicar mas o menos como esta la cosa Si yo llego a ganar, voy a jugar una partida de todos contra todos Si gano, le dan manita arriba Pero si pierdo, le dan dislike a este video Así todos los haters ya pueden disfrutar Así que gente bonita, gente guapa, vamos a buscar una partida La primera que nos encontremos, no he jugado absolutamente nada en todo el día Así que vamos a ver que tal nos va Y pues bueno gente bonita, acabamos de empezar Vamos a intentar matar rápido, intentar morir lo menos posible Y vamos a ver, wey, acabo de empezar y el tema de lag ya me está afectando Esperemos, el tema de lag ya me está afectando chicos El tema de lag ya me está afectando Vamos a intentar sacar el máximo provecho a esto Ya saben, si quedo en un, bueno, ya saben, no es todo contra todos Tengo que ganar, si no llego a ganar Ustedes le pueden dar manita abajo Pero si llego a ganar, ya saben, manita arriba a este video Vamos a intentar matar rápido Aunque el tema de lag pues no me está ayudando del todo No me está ayudando del todo el tema del lag Es un problemita que tengo Lo tengo conectado Wey, wey, es neta Es neta Le bajé todo el, toda la sangre para que venga otro y me lo gane No pues, que genial, no, ahí viene un wey Ahí viene un wey, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Me va a matar con el, con la torreta No, 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 yo no quiero morir Chicos, vamos en primer lugar Vamos a, matando a cuatro personas No, este, este tipo de videos No sé chicos, si a ustedes les gusta Pues déjenme en los comentarios Vamos a aprovechar el tema de los bots, ¿no? Ya que hay bots en esta partida Vamos a intentar matar a los bots también Para poder ganar Wey, que pedo, pinche lag Miren chicos, es que el tema del lag no me ayuda tanto Miren, le estoy dando en la cara, en la cara Bueno, ya, 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 ya Estoy algo nervioso chicos Porque es la primer partida que juego La última vez que jugué Gears of War Judgment fue hace No sé Hace días Bueno, se queda quieto Fue hace días Hace creo que No sé, tres, cuatro días ¿Cuál fue el último? Ah Desde el último video de las cosas que salvaría yo De Judgment para Gears of War 4 Fue el último video de De Judgment Que fue la última vez que jugué Judgment chicos O sea, creo que Creo que viene un wey No, no viene nadie Ay, me va a matar, me va a matar Me va a matar, no, no Aquí está Ahí está, puto, muérete Ahí viene la torreta No, no sé si Ah, aquí está Es que el tema del lag chicos No quiero quedar que El lag no me está apoyando nada Vamos a intentar Neta, estoy nervioso chicos Bueno, chicos y chicas Estoy nervioso Porque luego Si te pones muy nervioso Vas a empezar a morir Aquí viene otra persona Creo que viene por acá Ay, me mata wey Con la bus Con la bosca Busca Muchos dijeron Oye Spar Se te olvidó hablar del Epic Reaper No, que lo podía yo salvar Para el Gears of War 4 Y sí chicos Nada más que me enfoqué más En lo que sería el multijugador Y las cosas del multijugador Pero yo salvaría el El Epic Reaper Obviamente No con el mismo poder Porque es una Como dirían los españoles Es una pasada Ahí wey Ahí wey Lo mató y me mató Es una Ay wey Que pedo Es una pasada chicos Como dirán los españoles Es una pasada Lo del Epic Reaper Tiene mucho poder Al menos si lo ponen En el Gears of War 4 Como personaje Para matar Que sea igual que nosotros Que no pueda volar Ni nada Que no pueda volar Ni nada Vamos matando a 12 Viene otro Viene otro Que lleva 11 Es la primera partida Que juego Me va bien chicos Vamos a ver Que tal nos va No crean que porque Subí este video Voy a quedar en primer lugar No Wey pinches Va a las culeras Del Judgement Algo que me cagó Es que no tenga Recarga activa Y que todos los botones Sean diferentes Pero bueno chicos Pero bueno Pero bueno Pero bueno Vamos matando a 4 A 14 Verdad A 4 Que pedo Algo que aprendí Del Black Ops Es que no debo de estar Siempre al medio De los mapas Sino alrededor Debido a Estoy agitado Ay mate Lo mate Lo mate Bueno ahí acá hay otro Debido a que En medio del mapa Siempre No se Estás como en la mira Si te pones alrededor De los mapas Tienes ventaja Tienes ventaja Si te pones a los costados Perdón Si andas a los costados Pues tienes ventaja Ahí Ahí está Ahí está Es que el tema de lag Chicos Miren chicos El tema de lag Y el juego Que está super lento Y miren Algo que me caga Algo que me caga Es que le doy No se 3, 4 disparos Y lo dejo tocado Para que venga otro Y me lo gane Ya llevamos a uno abajo Que lleva Ya voy en segundo lugar Chicos Voy en segundo lugar No quiero perder Neta No quiero perder Nos matamos los dos Al menos 17, 17 Eso está muy reñido No sé que vaya a pasar Cual sea el resultado Yo lo voy a subir No me importa Tener muchos dislikes En los videos Pero esta partida Está muy buena Aquí viene un wey Aquí viene un wey Aquí viene un wey Acá está Acá está Perfecto Perfecto Ay wey 19, 19 Vamos bien Vamos bien Vale Vamos bien ¿Cuántas veces vamos muriendo? Vamos muriendo 6 veces Menor que el wey Que va en primer lugar 19, 19 Acá hay 2 Acá hay 2 Acá hay 2 Perfecto Matamos a 1 Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Sí, acá hay otro Acá hay otro Mataron Perfecto Muérete Ay wey 21 Vamos bien chicos Vamos bien Estos tipos de partidas Estos tipos de partidas Me gustan Y espero Todos contra todos Lo pongan en el Gears of War 4 Porque sería algo genial En Gears of War 3 Ya saben Le poníamos juego aliado A las partidas Para poder disfrutar más Así que no No dudo que este Juego No lo incluyan Así que pues bueno chicos Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Vamos bien, vamos bien, vamos bien 23, 23 Vamos a llegarle a esta persona La espalda Ay wey Me pongo nervioso Ay Nos van a ganar Nos van a ganar No quiero que nos ganen Vamos bien en esta partida chicos Y para perder Pues como que no, no No quiero perder No quiero perder Quiero ganar Quiero ganar chicos Quiero ganar A ver 23, 23 Acá hay Llegamos a esta persona Ahí Me da Me da un cachazo ¿Es neta? ¿Es neta? Ven ya Perdimos No Pues bueno chicos Ya saben Manita abajo A este video Desahogense todos ustedes 23, 9 No pudimos ganar Cachazo Y pues bueno Hasta la próxima Si les gusta este tipo de videos Esta serie Pues déjenme en los comentarios Hasta la próxima chicos Bye Bye Chau